muy buenas a todos chicos chicas soy pedro chicha bueno bienvenidos hoy vamos a hacer otro vuelito más déjame comprobar un segundo que el micro esté bien configurado bien perfecto nada estamos en la oficinita de esta de la challenger vamos a ir aquí con el dispatcher y vale un nuevo vuelo y salimos de dublín que envió delta whisky íbamos a madrid ahora ya está y vamos con la challenger que la tenemos por aquí challenger 650 vale genera el plan de vuelo perfecto salimos al simu y vamos a solicitar los servicios de tierra a jenny y luego tengo 2 0 0 1 vamos a tardar una media horita en preparar el avión y vamos un total de 10 pasajeros vale 8 y 2 de tripulación y ya está gpu nada nada firmamos ahí of course captain vamos con el avión todo perfecto abrimos la puerta chica abrimos la puerta y nos sentamos vale quitamos el ponemos batería no es moqui mediante las armadas navegación luego win inspección y de momento aquí vamos encendiendo el apu y vamos con el test de de luces a ver si lo hacemos aquí vale que quiero hacerlo a ver desde la vista esta aquí bueno tenemos ya son demás ipo status pillamos la buena la ponemos arriba ahí está perfecto vale tenemos apu ya disponible están dando una energía así que vamos con él posición inicial aeropuerto eco india delta whisky whisky vale ahí lo dejamos alineando y vamos con el root menú flight plan recall y origen eco india delta whisky destino madrid enviamos un y place brand cargado secundaria flight plan a educación la tenemos activamos y ejecutamos ejecutamos aquí tenemos el plan de vuelo así que lo metemos y vamos a hacer el walk around tenemos que activar la hidráulica de aquí y comprobar que hay presión en los frenos era aquí hidráulica ahí tenemos 3.000 vale y salimos a hacer el walk around espérate porque le he dado la tecla que no era es la x para agacharse le doy la c vale aquí quitamos excelente chico ahora llega el camioncito al combustible quitamos 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 aquí quitamos y ahora aquí fuera vale lo pongo ya en el asiento del piloto y bueno vamos a esperar a que nos lleven el camion del combustible en un momento estos packs los ponemos en on ponemos aquí el windows hit vale vamos a ver cuánto fuel necesitamos lo bien flyway sluva marcos simbry harper vale 3.300 kilos necesitamos y tenemos 1.900 casi 2.000 vamos a meterle 1.500 más o venga 1.680 ahí vale vamos a encenderte las bombas que no tenía yo una vista hecha no bueno encendemos aquí fuel en este caso y abrimos la las bombitas y ahora empezará ya a cargar el combustible bueno ahí lo dejamos mientras con H1.0.0.7 aquí aquí y aquí ya se ha puesto perfecto vamos con la pista de salida en este caso nos daba esto estaba en departamento arrival la pista ventriche izquierda y avid uno bravo transición no me da ninguna nos dejará en pesit ejecutamos leg pesit vale comprobamos discontinuidades no hay ninguna y vale arrival vamos a ponerlo ya por ejemplo en madrid por la 3-2 izquierda mont 2 charly índice índice aquí 3-2 izquierda por non-2 un poquito más non-2 2 charly y creo que es asbin voy a asegurarme vengo aquí a fires madrid documentación madrid barajas mont 2 charly porto beck perfecto porto beck y ejecutamos vamos las leck aquí hay una discontinuidad hay dos non-2 esto lo machaca perfecto tobeck esto lo machaca también perfecto bueno pues nada cerramos aquí vale aquí está cargando el combustible más cositas eh leck wing que se creo que se podría solicitar vale vamos a index no se puede ir vale firmamos y nos vamos con la performance a ver perf perf in it la temperatura en el exterior tiene que ponerlo por aquí 14 grados vale ya tenemos en take off 14 grados perf in it y vamos cruz altitud bueno he cerrado esto déjame lo voy aquí porque le doy una pájara aquí nos da 3.7.0 nivel final y luego bajaremos a 3.3.0 3.7.000 alternativo cruz altitud vamos a ponerle 21.000 pasajeros llevamos 8 cargo 0.2 200 200 200 kilos ahí está y fue el 3.270 kilos 3.270 perfecto esto por aquí bien ejecutamos siguiente página vale tengo que abrir de nuevo este bueno lo veo de aquí isa positivo 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 el viento de crucero y bueno voy a abrir de nuevo el que para él está abierto ahí estamos y el viento en tierra 2 7 0 20 2 7 0 20 y 3 2 0 10 en llegada 3 2 0 barra 10 vale y el tiempo estimado 0 1 4 7 eso es para el taxi nos daba 50 kilos 136 136 ejecutamos y la reserva 405 es muy entretenido esta avión si lo pones todo bien y hay cosas que yo todavía tampoco controlo mucho pero está muy muy bien la verdad vale nos vamos con la UBNAR setup aquí la transición son 6.000 el nivel de vuelo ya lo tiene y la de Madrid el nivel de vuelo 1.4 mil perfecto me queda me queda me queda me queda que me queda el donde estaban las velocidades ah no perdón UBNAR setup no take off aquí vale la 3D de izquierda el wing es de pues es de cara más o menos 20 a ver si nos deja poner H de cara y 20 no me acuerdo bien como era esto si el viento exterior ya lo habíamos puesto por ahí pero si lo volvemos a poner 270 20 nudos vale 1.007 topascales siguiente gravity center 21 y tenemos las velocidades no espero de momento en la página esta vale enviamos las velocidades y esto lo tendríamos ya vale me selecta las v speed porque el este es demasiado yo creo a ver voy a ponerle aquí 15 por qué me deselectas las speed tío que me que me estoy equivocando que me estoy equivocando pedrito me estoy equivocando que no me deja poner las velocidades esto me pasó una vez ahora por el flight director puede ser no por algún motivo me las deselecto voy a poner la manual a ver si me dejan 114 pues que no no que no entonces no vamos a ver si esto yo vamos a ver si Esto está bien Vamos a revisarlo todo Perf init, esto está bien Todo relleno Todo relleno Todo relleno Slash limit Está puesto 90 Velocidad 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 Y ya está. Vamos a poner esto aquí, a ver. Pues, chicos, no sé por qué me está... Bueno, vamos a seguir preparando el avión. Altitud. Dijimos que vamos a ir a 370. Oye, ¿tú no ibas si te dejaba apretar? Vaya. Oye, ¿tú no ibas si te dejaba apretar? ¿Tú no ibas si te dejaba apretar el avión? ¿Sí? Entendido. Están ahí en un par de minutos. ¿Algo más? ¿Tú no ibas si te dejaba apretar? Siempre es un placer. Cuidado. Vale, tenemos la ruta. Aquí poníamos la carta. Pero, coño, el tema de las velocidades me tiene un poquito... Una carta tampoco me ha querido cargar, ¿o qué no? Solución inactiva. Vale, porque no lo tengo configurado. Ok, creé un avión nuevo. No pasa nada. Sacamos las fichas de... De la tablet. Y... Bueno, luego volvemos con la FMC. Vamos a dejar... Preparado el arranque del avión. Un momento por aquí nada. Vamos corriente aquí. Probamos que enciende la pantallita. Y esta de aquí también. Vale, ya está encendiendo. Vamos para adelante. Y nada, vamos a... A preparar el arranque. Vale, tenemos que llamar al Pusbitac. Un amigo. Vale, la 2-1... Es... Un apuerto enorme. La 2-1 es esta que está aquí. Bueno, ahora la ficha que ha acabado antes. Ahí por. Eco India. Delta Whisky. Y... No, hombre, que 2-1. Yo me estoy haciendo un... Que no es la 2-1, Pedro. Que es la 2-8 izquierda. 2-8 izquierda. 2-8 izquierda. Que lo tenemos aquí. Es decir, hacemos Pusbitac. Lo podemos hacer... Vamos a hacer la cola a la derecha. Vale, ya tenemos los pasajeros dentro. Esto era en Ground Services y nos muestra el resultado. Pasajeros en el avión. Perfecto. Así que vamos a cerrar aquí. A ver, creo que esto era un poquito. Vamos. ¡Ey! ¡Qué cabrón! ¡Que venga! Ahí. Eso es. Y aquí ahora... Pasa verde. Perfecto. Y... Aquí nos queda todavía. ¿Pero qué? Aquí le damos el mensajito a los pasajeros. Y ahora sí, nos vamos para nuestro sitio. Bueno, tenemos el parking brake puesto. Ahí. Y vamos a decirle que nos quiten los conos. Nos vamos a conectar con él. Aquí. Un momento, compañero, que tenemos que quitar los conos primero. Vale, con los quitados. Perfecto. Y vamos a decir que arrancamos el 2 Ponemos esto Bueno, nos saldrá el menucito Ahí Disconer, 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 disconer Aquí, arrancamos el 2 Vale, nos da luz verde para arrancarlo Así que nada, ponemos la beacon anticollision Ya la tenemos, vamos a poner la beacon anticollision Y bueno, metemos las bombas Preparamos el initial A Los pasajeros amarraditos Y fuera el parking brake Vale, ahí vamos para atrás Vale, ahí está el 2 Vamos No, 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 no Vale, motores arrancados Quitamos el initial Ponemos los generadores de los motores Quitamos el del APU, pero lo dejamos encendido Y aquí todo en negro Ponemos el parking brake Disconer, disconer, disconer Vale Vale A ver si ahora nos deja las velocidades Vamos a configurar todo Los hidráulicos Auro, auro Auto Esto, esto lo quitamos ya Las andas Aquí Y no deberíamos de tener ninguna alarma Ya, nada más que el Joe Damper Este le ponemos aquí Armamos al Stirling Tip, tip, tap Joe Damper y Joe Damper Eh, perfecto Perfecto, pues Vale, aquí poníamos Terrain Que lo teníamos Terrain Vale Y bueno, el rodaje Al final es que lo hice Al revés de lo que dije, ¿no? Bueno, tiramos derecha Y venimos por aquí Vale Y ya por aquí estamos en la Cruzamos un poquito Nos metemos en la 3-4 Y salimos por la 2-8 izquierda Así que bueno Lo primero a la derecha Quitamos parking brake Vale Ponemos flap Armamos el Take off Luces de taxi Y diría que Nos podemos ir ¿Se arma el take off? Pero me faltan ser las velocidades A ver si ahora mientras ruedo Las puedo meter a camino Porque creo que lo he hecho Igual que otras veces Mismo Esto era aquí No, me la deselecta por algún motivo Algo seguro que me he olvidado Seguro porque Esta no No suele equivocar Es una pena Es una pena Es una pena porque Ahora él Cuando le dé Al 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 autotrottle Creo que no va a saber Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye, espera Que ya me estoy No, me la deselecto Pues Pues no Como no vamos en Ibao No hay problema Me meto aquí Y sigo y continúo la pista Hasta la cabecera De la 3-4 Y tenemos luego La 2-8 izquierda Lo que vemos Que es lo de las velocidades Que Juraría que Que lo he hecho Como siempre Bueno Armamos Navegación Bueno Y ya que estamos en pista Vamos a poner las luces Delante De verdad Que juraría Que lo he hecho Como siempre Espero Algo se me he debido De quedar atrás Así que lo siento Chicos Pero yo creo Que los pasos Son los mismos Porque ya he volado 3 veces con ella Es posible Que Que había que poner Takeoff primero Antes que No sé No me voy a A garantir mucho La cabeza A ver si despegamos bien Y llegamos Que es lo Que interesa Y Comenzamos Deberíamos salir Con Autothrottle System Pero claro A ver que hace Teníamos 1.31 Más o menos De Que fue lo que nos dijo Para Rotar Rotamos Tren arriba Autopilots Para el flap Deberíamos Ahora Cambiar A Fly level Chain Subir De momento A Dos cuarenta Nudos Tren arriba 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 Me olvidé de poner las reversas para el despegue. Había que armarlas. 15.000 pies. Estándar. Estándar. Habría que salir en Klein. Pero es por el tema de las velocidades. Ahora cuando lleguemos a los 10.000 pies. Vamos a activar el BNAF. A ver qué ocurre. Vale, de 1.000 pies. BNAF. Bueno, no tiene velocidades. Se la ponemos nosotros. Podríamos pasar a Klein aquí. Pero estoy casi seguro que es por el tema de las velocidades que no pilló. Bueno, en principio va volando bien. Siguiendo la ruta. Y nada. Como siempre. Aquí ya nada que rascar. Y ahora podemos apagar el IPU. Y... Nada. Aquí todo apagado. Perfecto. Hago el cortecito del vídeo. Y nos vemos en la llegada. Hasta ahora nos vayáis. Muy buenas de nuevo, chicos, chicas. Bueno, como veis ya estamos... Déjenme bajar la velocidad. Estamos por debajo de los 10.000 pies. Ya la aproximación a la 3.2 izquierda. Bueno, aquí me estoy pertardeando un poquito. Encendemos las luces. Land. Uy. Ahí. Bueno, y nada. Tenemos preparado ya el ILS, como veis aquí. Vamos a comprobarlo con la radio. 109.90. Esto también se podía ver en... A ver, Pedrito, Pedrito, Pedrito. Menú... Approach... Vale, esto ya lo tengo yo lleno. A ver si me he cogido las velocidades. Las cogido aquí. Velocidad de referencia 1, 2, 3. Vale, pero aquí se podía ver también... Index. Página siguiente. Arribble data. Vale, y el ILS, 109.90. 3, 2, 3. Es el curso que tenemos aquí puesto. Y... El ángulo 3 grados. Bien. Ponemos el lag de nuevo. Esto podemos poner también los datos aquí. Estaba chulo. Y activar ya el Approach. Este que no estaba aquí. Vamos a ver la ruta que la coja. Vale, ahí vamos a cogerlo ya. Llegamos a los 6.000 también. A los 5.000 del ILS. Y tenemos el FAP ahí delante. Y pista que ya deberíamos estarla viendo. Ya la estamos viendo. Ahí vamos a ver. Ponemos la de referencia. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Vale. Y vamos a sacar spoilers. Para ayudarlo a frenar. Yo voy muy rápido. Y ahora ya meteremos... A ver si nos coge el Lyslope. Voy muy rápido. Ahora vamos manual. 2,500 vamos a intentar hacer que bajen un poquito los... ahí está, bajando voy a quedar alto, voy a ver la aproximación vale, ahí lo tenemos ya vale 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 5.000 5.000 las potencias arriba por eso mantenemos la velocidad de referencia ahí está, al final ahí, ahí, entrando en la pérdida no tengo reversa ahí está vale pero bueno perfecto vale pidamos alfa y tiramos para la ejecutiva ahí están las luces de LAN taxi bueno, iremos para aquí, para la zona ejecutiva y bueno, aquí ya podemos ir quitando esto, lo podemos quitar esto acendemos al PU adiós ah 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 vale, seguimos golf 1 que es la que tiene nos viene ahora me parece ah 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 Vale, golf 1 por la derecha Aunque bueno, podríamos atacarle Siguiendo también Y entrando por Creo que son puertas Charlie Ahora que aquí he venido poco No estoy seguro si lo estoy haciendo bien Vale, aquí entraríamos cargo para el otro lado Y no nos deja, claro, de aquí no nos deja entrar A ver si nos deja entrar por aquí ahora Sí, vale, genial Aquí al 40, este mismo que pinta aquí Ah, estupendo Genial Del 15 Bueno, bueno, ya el vídeo es muy largo, muy largo, muy largo Vamos a aparcar ya por aquí Bueno, aquí está ya La barra de parada Sí, este me dice que... Bueno, pues nada Ha estado muy chulo el vuelo Muy chulo, sí señor A ver, ponemos el este Quitamos los motores Bomba fuera, fuera pa Quitamos los cinturones Ah, podía haber llamado desde el teléfono satélite No me di cuenta Hay un teléfono satélite que está emplazado justo aquí A ver, que me hago un joder Está aquí Con el cual podíamos haber llamado a... Cuando no hay cobertura de ahí Simula... Simula que... ¿Ves? Please prepare man for passenger When we arrive Please prepare for truck Please prepare... Vale Yes Eso es todo No Vamos a darle aquí El aviso de que hemos llegado Vale Vale, vamos a apagar los motores Y por ahí tienen que venir ahora las furgonetitas Y bueno Permitidme que saquen la foto aquí Y bueno A ver si viene la furgonetilla Tardan un ratito en venir, eh Luego vienen y... Y bueno Damos por concluido el vuelo Vamos a estar Vale Está en... Off 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 Y nada Esto Listo por la sentencia Fuera esta Esta Ah, mira, aquí viene ya la esta Vale, adiós amigos Y nada Pues See you next time Os digo vosotros lo mismo See you next time Así que nos vemos en el siguiente Un abrazo de corazón Chao, chao jo Subtit họ